Bien, hermanas, pues concluimos este retiro de la luz de la tarde con la Santa Misa, sabiendo de que han tenido una experiencia con el encuentro con Jesús resucitado. Y esta misa especial de la solemnidad San Pedro y San Pablo, de alguna manera, pues, nos ilumina en nuestro caminar de fe, en nuestro caminar como miembros de la Iglesia de Jesucristo a nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, hoy ustedes saben que hemos celebrado, estamos celebrando la gran fiesta de los dos grandes sanos, un espero y malo, y como yo les decía, el viernes, este fin de semana ha sido de fiesta en fiesta en la Iglesia, ya que iniciaron el Santo Latido, con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Luego el sábado fue la gran fiesta del Inmanglado Corazón de María, y hoy es la gran fiesta del apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Lo primero que quiero mencionar sobre estos dos apóstoles es que ellos lo que hicieron en el pueblo fue obra de Dios, en ello vemos claramente que Dios es el protagonista de nuestras vidas, de que lo que Pablo y Pedro pudieron hacer en su vida, llegar a hacer, fue por obra y gracia del Dios que le llamó. Y eso yo creo que lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? De que si estamos aquí, que lo que hagamos en nuestra vida cristiana, que lo que podamos realizar es obra del Señor. Porque fíjense, Pedro, un simple pescador de Galilea, en ese se buscaba la vida, sin embargo un día el Señor le llamó, el Señor se fijó en él, le invitó, sígueme. No era porque si tuviera las mejores cualidades humanamente hablando, pero aquí se va a ver la obra del Dios en él, la gracia o el nombre del Hijo de Dios, Pablo, un perseguidor de los cristianos, como saben, que su deseo era acabar con la fe cristiana, que llevaba a los cristianos a la casa, jóvenes, niños, y a ese Jesús le salió también, que Cristo resucitado le salió al encuentro, le salió al encuentro, como también ha salido al encuentro de ustedes. Y le invitó, le llamó, no mirando el pasado, no mirando el pasado de Pedro, no mirando el pasado de Pablo, lo que había hecho, lo que era, sino que le invitó. Y ese Pedro y ese Pablo fueron transformándose en el camino del Señor, hasta llegar a retratar la sangre por Jesús. Entonces por eso decía que en esta fiesta, yo creo que lo recuerda, primeramente, ante todo, que Dios es el protagonista de la vida cristiana, no es obra nuestra, no es obra mía, no es obra de los servidores que le han servido con tanto cariño y con tu amor, sino obra de Dios, de toda la persona que en este santo de pido le ha ayudado, le ha encaminado a Dios, que es verdaderamente el protagonista, Él es el que obra por su gran amor, por su gran misericordia.